Esta vez me pongo en contacto con vosotros para comunicaros una buena noticia. El próximo 27 de febrero del año 2016, la conferencia Zulub Radio cumple su cuarto año de existencia. Por este motivo, los fundadores de las conferencias Zulub Radio han decidido organizar un sorteo de un gualki-talki vivanda con una potencia máxima de 8 barcos. Por otro lado, informaros de que este sorteo está abierto a todas aquellas estaciones de radio aficionado con indicativo EcoAlfa, EcoBravo y EcoCharlie y residencia en España. Las bases para este sorteo y las imágenes del tanque a sortear quedarán publicadas en el blog Ecolink Sorteos. Simplemente poniendo Ecolink Sorteos en Google encontraréis la redirección a este blog donde también se encontrarán publicados todos los números. Desde el 000 al 999 antes de poner el día señalado para el sorteo, que será en combinación con las tres últimas cifras del primer premio del sorteo del cupón de la ONCE del día datado para este año. Un saludo a todos y suerte. Un saludo a todos y suerte.